Pese al escándalo internacional que ha generado esta información, el gobierno de Nicolás Maduro ha guardado silencio absoluto. La oposición, en cambio, exige al Parlamento crear una comisión que investigue este caso en particular. Daniela Zambrano, periodista en ETN24 en Caracas, tiene el informe. Sin referirse directamente a la detención de sus parientes por tráfico de droga en la Unión Americana, el presidente Nicolás Maduro denunció ante la ONU otra supuesta arremetida de Estados Unidos contra su gobierno. No es la primera vez que algún funcionario por allí lanza acusaciones temerarias tomadas de las agendas de acoso mundial de la media imperial contra la patria de Simón Bolívar. En Venezuela, los oficialistas tampoco quisieron referirse al tema. ¿Y con respecto a la detención de dos sobrinos de la primera dama por un alijo de 800... No tengo conocimiento, no tengo conocimiento de eso, no tengo conocimiento de eso. Mira, yo no sé por qué ustedes se empeñan en preguntarme cosas que no tengan que ver con esta actividad. Pese a la gravedad de la denuncia, los medios de comunicación en su mayoría también guardaron silencio. En el caso de los impresos, solo el Nacional y el 2001 reseñaron la noticia en primera plana. El problema del secuestro de los medios de comunicación en Venezuela demuestra que son unos medios de comunicación complacientes en su mayoría. Unos medios de comunicación que lamentablemente en este caso son narco complacientes. Hoy debo decirlo con vergüenza, una noticia que era noticia de primera plana para que estuviera en todos los medios impresos apenas apareció en uno, dos o tres. La oposición exigió a la Fiscalía y al Parlamento que se investigue el caso. Es necesario que el Parlamento venezolano designe una comisión que vaya a Estados Unidos a investigar lo que ha ocurrido e incluso, si es preciso, a ver qué necesidad tienen esos con nacionales allá. Cosa que por cierto no han hecho en muchos otros casos. Y subrayo esta idea, la justicia que ha sido manipulada políticamente para condenar a priori no debe ser ahora manipulada para absolver a priori. Como también asegúranse de investigar por qué Efraín Campos Flores y Francisco Flores, sobrinos de la pareja presidencial, portaban credenciales diplomáticas al momento de ser capturados por la DEA. Aquí hay que investigar de quién es esa aeronave. Recuerden ustedes que hace poco se realizó la operación Cielo Soberano y una gran cantidad de aeronaves dejaron de circular y quedó un reducido número. Debe ser muy fácil identificar quién es el propietario o el responsable de esa aeronave. Cuestionan que en el país se pene con cárcel a ciudadanos y empresarios acusados de supuesta guerra económica, pero ni siquiera se investiguen las denuncias por narcotráfico. Estamos en presencia de un gobierno donde los poderes públicos están secuestrados y la Fiscalía General de la República solo arremete y utiliza todo el poder de la Fiscalía para ir en contra de la disidencia política, pero no en contra del AMPA, no en contra de los criminales. Lo peor de todo esto es que en Venezuela hay una ley que le aplica 14 años a cualquier persona que saque unos rollos de papel tolé o unas pastillas anticonceptivas o una harina de maíz precocida, mientras gente del gobierno, personas muy ligadas al gobierno, están en trabajo de narcotráfico como ayer se demostró. Esto es el mundo al revés. Extraoficialmente se conoció que Calixto Ortega, consul de Venezuela en Nueva York, estaría en conversaciones con la DEA tras el arresto de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores. No es la primera vez que se vincula a la administración de Nicolás Maduro con narcotráfico. Recordemos que en julio del presente año el exdirector de inteligencia militar Hugo Carvajal fue detenido en Aruba a solicitud de Estados Unidos por estar presuntamente vinculado con tráfico de drogas. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN24.